Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper, súper agradecida. Desde Lima, Perú, continuamos con nuestras lecciones de un curso de milagros que dice ¿Qué límites podría imponerle yo al Hijo de Dios? Aquel que Dios creó es ilimitado, es libre. Puedo inventar una prisión para Él, mas solo en ilusiones, no en la realidad. Ningún pensamiento de Dios ha abandonado la mente de su Padre. Ningún pensamiento de Dios está limitado en modo alguno. Ningún pensamiento de Dios puede dejar de ser eternamente puro. ¿Puedo acaso imponer límites al Hijo de Dios cuando su Padre dispuso que fuese ilimitado y semejante a Él en libertad y amor? ¿No? Claro que sí. Por eso es que yo siempre digo que un dolor, un miedo, una rabia, un resentimiento viene de la mente. No viene de la misma situación, viene de mi mente, viene de mis ideas, viene de mis creencias, vienen de mis paradigmas, vienen de ahí. Entonces yo decido y elijo qué pensamientos quiero sostener ante esta situación. Yo decido. Por eso es que no hay nada afuera, todo está en mi mente. En estos momentos, estoy triste porque el clima está así. No, estoy triste porque tengo pensamientos de ataque. En estos momentos siento rabia por X persona. ¿Es por la persona o siento rabia por las creencias que tengo yo frente a esta situación? Dios, de verdad eres maravilloso. De verdad es maravilloso porque tenemos ese libre albedrío de decidir qué pensamientos sostener cada instante. Que si yo veo la noche, la tarde nublada, yo decido decir, sentir porque lo que yo pienso lo manifiesto. Pensar, gracias Dios por estar en este clima nublado. Gracias porque me permite estar en paz. Estoy en el calor, gracias Dios por este clima caluroso. Siento esa energía del calor, del caliente, energía de alegría. Gracias Dios. Gracias Dios por la lluvia que me da. Siento esa sensación que me toca mi cuerpo cada gota. Siempre ver desde la gratitud. Es que nosotros estamos muy ligados al ego, a los pensamientos, a las creencias. Y eso es lo que no nos permite vivir en paz el día de hoy. Entonces hoy yo te invito a que de verdad perdones. Perdones, perdones, es borrar esa idea de perdones, que borres esos paradigmas y que totalmente le pidas al Espíritu Santo y le digas, Padre, que sea tu voluntad, simplemente permíteme vivir en el amor y la paz que soy. Ese es el mejor regalo que nos vamos a dar porque ante todas las situaciones lo único que queremos es la paz. Y muchas veces la paz lo buscamos afuera, pero la paz está dentro de ti. Por eso son pensamientos ilimitados. Porque tenemos pensamientos ilimitados. Todo depende de ti cuál es tu enfoque en la vida, cómo quieres vivir en esta vida. Desde el amor que eres, desde la paz, desde el conflicto, desde dónde tú decides y tú eliges el día de hoy. Entonces la lección del día de hoy, acompáñame con esta oración que dice Hoy quiero rendir honor a tu hijo, pues solo así puedo encontrar el camino que me conduce hacia ti. Padre, no le impondré límite alguno al hijo que tú amas y que creaste ilimitado. El honor que le rindo a él, te lo rindo a ti. Y lo que es para ti, es también para mí. Así es, todos somos uno. Todo lo que tú das, te lo estás dando a ti mismo. Nos deseamos amor, a dar amor, a dar alegría, a dar paz. Porque eso es lo que somos, somos merecedores de todo el amor. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente lección. Bendiciones. Gracias. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like a mi página de Facebook. Consulta mi página web. Comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.